¿Qué es el Ministerio de Trabajo de la Provincia y del IPS? Bueno, es llevar la acción de gobierno a la población a todo lo largo y lo ancho del territorio de la provincia. En esta ocasión le tocó a una importante localidad del conurbano como en Moreno y realmente creo que va a ser para beneficio del conjunto de los trabajadores y de los jubilados. Los trabajadores de Moreno van a poder recurrir al Ministerio sin necesidad de trasladarse como era actualmente a la delegación de San Miguel. En cuanto a la oficina del Instituto de Previsión Social, de la misma manera, es una posibilidad extraordinaria de que todos los trámites que tienen que ver con el instituto se puedan realizar en el distrito sin tener que viajar a la Ciudad de La Plata o a otra sede. No solo que estamos trabajando en esta descentralización a través de oficinas, sino que lo que estamos haciendo cada vez en forma más pronunciada es que puedan generarse desde las oficinas la mayoría de los trámites que se hacen en el IPS. Digo, esforzándonos y aplicando la tecnología, lo que vamos logrando es que los expedientes que hoy todavía tienen que ir hasta La Plata, desde las delegaciones a La Plata, para resolverse, de a poco los vayamos resolviendo directamente en la descentralización, cuestión de ser más eficientes y eficaces al momento de la resolución de los trámites. Si pensamos que la provincia tiene 135 municipios, prácticamente vamos a culminar la gestión teniendo presencia en la totalidad del territorio. Con la apertura de este centro de atención previsional del IPS en la localidad de Moreno, los abuelos tomaron con buenos ojos este tema, teniendo en cuenta que ya no tendrán que viajar desde esta localidad hacia la Ciudad de La Plata. Me parece muy bien, así no andamos lejos, entonces teniendo en el barrio está perfecto. A La Plata nos cuesta mucho, a la gente mayor, no solo porque a veces estamos medios medios, sino que por el costo de los pasajes, así que me parece re bien que pase esto. Desde la localidad de Moreno, un informe de Verónica Lázaro para Canal 32. Gracias.